Música 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 Por así te daba el gusto de quererme Y aunque no quiera no debería más cosas que sienten Como quiera no está conmigo La verdad no me resuelve Fui demasiado para ti No te pusiste a fin de ver Ya no te vuelve Y el corazón dices que ya no quieres perder Pero si un día se me pone Muy segura estoy que vuelve Pero es difícil porque yo ya no entendí Es muy difícil porque yo ya no entendí Fui demasiado para ti Muchas gracias, Juana Muchas gracias, Germán Yo me despido Al menos un tiempo nos quedamos con la más Ustedes dicen Gracias, yo también reto Nosotros para ti Gracias, Germán Gracias, Germán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!